Seguimos con más de El Mangú de la Mañana y como de costumbre, algunos jueves tenemos aquí al más viajero de todos, el que hace que le envidiemos todo el tiempo, porque si no podemos acompañarle, lo hacemos a través de sus videos, con nosotros Salvador Batista. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Bien? ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. ¡Qué bueno! Y aquí, oye, oye, ¿cómo estás? Joceando, joceando viaje. Bueno, y hablando de viajes, Samuel, tú sabes que la semana pasada tuvimos celebrando lo que es la Parada Dominicana en el Bronx, donde el dominicano realmente a ritmo de merengue, bachata, música urbana, realmente presentó esa dominicanidad que nos identifica no solamente en el país, sino también fuera de la República Dominicana en la ciudad de Nueva York. Vamos a ver un resumen de lo que fue este recorrido para que Alex Santiago se vaya haciendo la idea de lo que va a vivir este fin de semana por allá. Eso es verdad. Detrás de cada grandes edificaciones que tiene la ciudad de Nueva York, hay una comunidad de dominicanos que cada día crece y no olvida sus costumbres, sus raíces y, sobre todo, su folclore. La gran parada dominicana del Bronx se ha convertido en un recurso de empoderamiento, confirmando la influencia y la presencia permanente del pueblo dominicano en los Estados Unidos de Norteamérica. La fiesta de la cultura quisqueyana recorre a ritmo de merengue, bachata y música urbana los colores de la isla caribeña por la avenida Gran Concord, desde la calle 167 hasta la 176. 76. Este evento se trata mucho más que una fiesta popular de carrozas y comparsas. Esta parada es una de las más populares del verano de la ciudad de Nueva York. En ella se honra la historia de la nación caribeña y la unidad de todos los inmigrantes que vinieron a este país buscando mejores condiciones de vida. Gracias a los amigos de Latinos TV New York pudimos dar cobertura a dicha actividad, que de acuerdo a los cálculos de los organizadores, más de 16 mil personas participaron en el desfile. Más de 118 mil dominicanos están empadronados aquí en el Bronx, los cuales han trasladado desde la República Dominicana sus tradiciones y costumbres. Ahí estábamos viendo a Salva from the Bronx. ¡Oh, wow! Fue una experiencia interesantísima y gracias a los amigos de Latino TV que realmente nos hicieron la invitación para disfrutar de todo lo que ofrece esa parada que ya tienen casi 35 años. ¡Mira tú! Tú sabes lo que 35 años. Ahí han, bueno, digo yo, han salido ya varias generaciones de dominicanos que disfrutan todavía de lo que es el folclore, como decía anteriormente, y ese ritmo que nos caracteriza no solamente en Nueva York, sino también en otros puntos del mundo, como España, hasta en Asia y Dominicano, en todas partes. Eso de Latino TV, ¿dónde está Karina Rivera, no? Dónde está nuestra amiga Karina Rivera. Un saludo para ella desde aquí. Ella durante muchos años estuvo trabajando en la Escuela de Locución y ahora está radicando en los Estados Unidos. Si ves los videos, ahí aparece también la hija de Jenny Lovera, que también tiene un programa aquí en el Canal 4, Fiesta y Personalidades. Realmente fue un equipo muy bueno y donde pudimos vivir esa experiencia de esa dominicanidad, como te decía anteriormente, y sobre todo compartir con esos dominicanos que ya han emigrado y han hecho del Bronx quizás su segundo hogar en comparación con otra área de allá, de la ciudad de Nueva York. Y Samir, antes de irme, quiero informarle a todas las personas que me han seguido en las redes sociales y que saben que tenemos un tour para Jordania y para Egipto. Esto, señores, ya el tour está lleno, lamentablemente. ¡Qué pena! Esperamos. Te veo muy sufrido con eso. Muy sufrido, señores. Realmente esperábamos quizás menos personas, pero son el triple de personas que esperábamos. Es decir, que un grupo de más de 45 personas estarán visitando tanto Egipto como Jordania a través de Recorriendo con Salvador y sobre todo con los amigos de Friends Traveling RD. Pero tenemos otro ya. Llegando, salimos a las dos semanas, nos vamos a conocer lo que es el Día de los Muertos en México. Vamos a vivir una experiencia interesantísima y vamos a recorrer realmente todo lo que ofrece ese país. Vamos, de todo un poco tendríamos en ese tour que nos espera ya a partir del 26 de octubre al día 3 de noviembre. ¿Incluye cementerios? Sí, hay una visita bien interesante. Que te vaya muy bien. Vamos a hacer un tour de cementerios porque la gente va a conocer realmente ese toque que le da diferente a México en cada uno de los atractivos que tiene. Muy bien, Salvador. Gracias por acompañarnos. Esto le sirvió como un abre bocas a Alejandro Santiago que se va para allá esta noche y así sabe a qué se puede atener en lo adelante con la parada. Él va a ver muchas cosas interesantes. Yo me imagino que sí. Muchos dominicanos brincando y sobre todo disfrutando. Muy pintorescos, muy pintorescos. Pasamos ahora. Me preocupa tus palabras. Yo te contaré ahora fuera del aire por qué lo digo. Pasamos.